Sabiendo que tengo todas las de perder, no una, tengo todas las de perder. Es que así... Julián Gil declaró que a pesar de que sabe que tiene todas las de perder, él regresa a México para continuar con el conflicto en los juzgados por su hijo Matías. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En esta tremenda contienda, Julián Gil no tira la toalla. Él está dispuesto a regresar a México luego de haber fijado su residencia en Miami, Estados Unidos. Este actor de 50 años mencionó lo siguiente. Voy a buscar a mi hijo y regresaré a México sabiendo que tengo todas las de perder. Seguro que será un caso que quedará marcado en la historia, porque hubo fallas en el sistema judicial del país. Este galán de telenovelas hizo énfasis en que esta contienda legal lleva más de 3 años y obviamente ha generado una gran suma de dinero en gastos en los juzgados. Imagínense cuánto dinero no se ha gastado para que Julián Gil mencionara lo siguiente. Yo le pude haber comprado ya casa y le hubiese pagado 3 universidades al niño con un caso totalmente absurdo. En una entrevista para el programa Ventaneando, Julián Gil fue cuestionado sobre lo que sentía por todo el romance que vivió con su expareja Marjorie de Sousa. Y sobre esto él mencionó, Fue más linda la relación de amistad que tuvimos en 2011 que la relación amorosa que intentamos llevar. Como lo dijo ella misma, Matías fue fruto de una noche. El mismo artista quien tiene otros dos hijos reveló lo que llegó a sentir por Marjorie de Sousa, mencionando, ¿Amor? ¿Qué te puedo decir? No lo sé. Cariño sí hubo, pero amor es algo muy difícil de explicar y de sentir. Además de esto, y por si fuera poco, Julián Gil también recordó que un juez ordenó una prueba psicológica para Marjorie de Sousa, pero que por alguna extraña razón esta prueba nunca se realizó. Y es que esto no acaba aquí. Julián Gil también agregó que en una de las visitas en el centro de convivencia, el pequeño no dejaba de llorar, pues según nos cuenta Julián Gil, Marjorie de Sousa le dijo a las nanas que no le dieran de comer, supuestamente para que él no estuviera a gusto y la convivencia con Julián fuera incómoda. Asimismo el actor reveló que durante esa convivencia, tanto él como su pequeño hijo Matías vivieron una mala experiencia, pues hasta el propio Julián Gil salió llorando de esta. Si algo hemos podido aprender durante todo este tiempo, es que si Julián Gil empieza a hablar, él va a terminar hablando hasta por los codos. En esta ocasión Julián Gil aseguró tener muchos más audios de Marjorie, audios que le mostrará a su hijo cuando éste tenga la edad suficiente para comprender cómo fue su relación con la actriz. En medio de todas estas declaraciones de Julián Gil, Marjorie de Sousa no había mencionado absolutamente nada, pero ahora ella rompió el silencio, al menos en redes sociales, donde a través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje en el cual descalificó los juicios que hace la gente sin conocimiento de causa. En esta ilustración podemos ver cómo Marjorie compartió un gráfico en el cual se puede leer, la próxima vez que estés por juzgar a una persona recuerda, la mayor parte del círculo dice, esta es la vida de una persona, mientras que la menor parte del porcentaje dice, esto es lo que tú sabes de ella. Esto es lo que hasta el momento Marjorie de Sousa ha dicho, más o menos respecto al caso, ya que de ahí en más, la única persona que ha hablado es su abogada. De igual manera Julian Gil tampoco ha mencionado cuándo va a ser la fecha exacta en la que él regrese a México, pero definitivamente para este caso, no creo que tarde mucho en regresar al país azteca. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Julian Gil no quiera rendirse? ¿Crees que tenga alguna posibilidad de ganar el caso contra Marjorie de Sousa? Además cuéntame por qué crees que hasta el momento Marjorie no ha mencionado absolutamente nada. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas mega especiales, y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.